Hello my people, ¿cómo están? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Yo soy Belle y les cuento, les cuento, es que se me hace un poquito, les cuento, se me hace un poquito, se me hace un poquito difícil asimilar y decir, mira, vengo con otro tema de Green, hey, no, un tema nuevo de Alan, Alan, ¿ok? Alan, con H intercalada, sí, antes de comenzar a escuchar a Alan con este tema llamado El Último Homo Sapiens. Quiero agradecerles a cada uno de ustedes por la buena vibra, por la buena energía, por los mensajes que me envían, tanto por acá como por Instagram, muchísimas, muchísimas gracias por todo el cariño, gracias por todo el apoyo que me dan, gracias a las personas que me están siguiendo por allá, que me están apoyando con mi trabajo de arte. Muchas, thank yous, muchas thank yous, muchas gracias, de verdad que sí, muchas gracias por todo el cariño. Son personas muy lindas, llenas de buena vibra y nada, muchas gracias, de verdad que sí, muchas gracias por todo ese cariño, es recíproco, con todo mi corazón, sí. Bueno, nada, decirles eso y recordarles que agradezco nunca está de más, al contrario, es muy lindo ser agradecidos. Vamos directo a escuchar a Alan, El Último Homo Sapiens. Ven, Sofía, ven, tienen que escuchar a Sofía, está buenísima. Ok, audífono por favor. Me parece, bueno, el otro me pareció de mitología griega. Está buenísima, la imagen. Creo que mis pies ya perdieron la fe. Creo que también mi vista va a ceder. Me visualiza admirando y escuchando a veces cantando otra vez. Ella me estaba abrazando, yo empezaba a disfrutarlo y desperté. Eso ya se fue, la luna también, yo me iré. El fuego y la brisa pintando un atardecer. El suelo en ceniza soñando es verde otra vez. Ale, suelo. Al respirar, navajas siento entrar. Y al exhalar se entierran sin piedad Un nuevo río ha surcado mi piel Mis mejillas dirigen su haber Se abre paso entre rocas sin usar cincel Los caminos los hizo la sed El sol ya se fue, la luna también Yo me iré El fuego y la brisa pintando un atardecer El suelo en cenizas soñando desperté otra vez Tengo una curiosidad muy grande El sol ya se fue, la luna también Yo me iré Yo me iré No me la sé Ese pedacito, ¿eh? El fuego y la brisa pintando un atardecer El suelo en cenizas soñando desperté otra vez Es cortito este El suelo en cenizas soñando desperté otra vez Renació el mundo O está hablando de Green No sé No sé Yo creo que voy a enviar un mensaje Me da mucha curiosidad este tema De verdad que sí El suelo en cenizas soñando desperté otra vez No sé La luna se fue, la luna también Yo me iré Me gusta El fuego y la brisa Pintando un atardecer El suelo en ceniza Soñando es verde otra vez Soñando O sea Se acabó el mundo, ¿sera? ¿Dónde están mis halls? Ya va Estoy pensando una cosa porque El fuego Y la brisa Pintan el atardecer Es como que si se estuviese quemando el mundo Es que nada más me imagino Ese panorama Me da escalofrío, se lo juro El sol ya se fue La luna también Yo me iré El fuego y la brisa Pintando un atardecer El suelo en ceniza Soñando es verde otra vez No sé qué interpretaron ustedes de este tema Es como que si se estuviese acabando todo El suelo está soñando que se perde otra vez Porque está en ceniza Oh my god Vamos a leer los comentarios Vamos Ok Vamos a ver Spotify Pueden encontrar este tema En Spotify Apple Music iTunes Aquí les dejo el El link para que vayan Y lo descarguen Estaré compartiendo algunos datos interesantes Sobre esta canción por Instagram Vamos a ver Porque yo lo sigo Ok Ok Vamos a ver Porque este tema salió ahora Aquí está En Instagram de Alan 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 Se escribió algo Coño No veo La historia No la vi Fuck Ya en Spotify Nueva canción El último Homo Sapiens Ok Ok Aquí está Alan En el estudio Pero No veo Para ver qué dice Si dice algo Ay mira Mira vos Ok Ilustración Chamo le quedó buenísima Rojo y azul ¿Qué dicen? Vamos a leer aquí los comentarios A ver Temazo bro Temazo A mí me gustó mucho Pero Sofía me encantó Me fascinó Hasta el final Con Green A Muy bien Hola Con qué programa Te hacen las ilustraciones Con cualquier programa De ilustración Funciona bien Pa Si Cualquier programa De ilustración Puedes hacer Un personaje Pa Yo aquí leyendo En mi mente Lo siento Chicos Disculpenme Tengo una gran Alucinación Al ver Estas obras Visuales Dice una chica Por acá Me encantó De verdad Que si me gustó Mucho Está buenísimo Está buenísimo Será que van a hacer Un video Con ilustraciones Que no sean Una imagen Solamente Me gusta A mí me gustan Muchos los videos Con así Con Me gustan Me encanta Aquí está Alan Like Pero ya le di like A todas las fotos Bueno Tiene Seis fotos Así que Denle like Síguenlo Síganlo Síganlo Y bueno Nada A ver Seguimos leyendo Acá No he visto Ningún comentario Sobre el tema Como tal Aunque no sea Música Greenay Sigue siendo Lo mismo Siempre Siempre Apoyando Siempre Ok La canción Siempre Ok Los caminos Los Isola Set No No Quiero Alguien Que me Que me Diga Algo Como que Más allá De que La música Está brutalísima Más allá De que El tema Está buenísimo Más allá De todo eso Yo quiero Yo quiero Saber El significado De esto Pues ¿Me entiendes? O sea Como que El mundo Se está acabando Ok Es el último Humozaping Ok Sí Obvio Me imagino Si la tierra Se está acabando Pero No sé Alguien Que No sé Que opina Lo mismo Que No sé Ok Eres un crack Bro Vamos a testear Dios Esto es tan diferente Que me da miedo Está buenísimo Está recardo El tema Está recardo Menuda discrepancia No sé si bailar O llorar Este Este comentario Like Lo escuché En Spotify En serio Que es muy bueno El tema Me sentí Wow Lo amé Me gusta Pero es triste Es triste Tiene mucha nostalgia Para mí pues A mi parecer Tiene mucha nostalgia Uy Me gustó mucho No sé por qué Me Me acuerdo De las viejas canciones De Green Bay Porque es el mismo Puede ser Que estilo tan original Y diferente Sigue así Muy bien Es sublime la letra El ritmo es perfecto Y da un ambiente Perfecto Me gustó La verdad que está bueno Está muy 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 bueno Pero no sé Más allá de que el tema Eh Sea muy bueno Eh Brutalísimo Y todo lo demás Vamos a apagar aquí Para ver más suspenso La loca Eh Es el último Mozapi ¿Sabes? Es el último Mozapi O sea No queda nadie En la tierra Se está incendiando El planeta Ay Dios mío Yo necesito Yo le voy a Yo le voy a escribir Aquí A este chamo De panito Y todo Vamos a ver Si me responde Acá Hola Alan Hola Alan ¿Cómo estás? Tú sabes Hay que ser cordial ¿Cómo estás? Acabo De Escuchar El nuevo tema Homo Sapiens Homo Sapiens El nuevo tema Chico Obvio El nuevo tema Tenía una pregunta Quiero preguntarte Quiero Preguntarte Eh Yo sí Voy a hacerlo Quiero preguntarte Algo al respecto Tanto rodeo Ando directo al grano Coño Ok Cuando Habla De El panorama En fuego Y la tierra Pensando Que es Verde Es Porque Porque llegó A su fin Ok Me vendría León El mensaje No sé Si formule bien La pregunta Pero Eh No sé Ese panorama De 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 Fuego La brisa Porque obviamente Si hay brisa Se riega El fuego Y no sé No sé Me dio mucha curiosidad Muchísimas gracias chicos Por estar pendiente Por escribirme Por pedirme Porque yo sé que ustedes están allí Mira, mira, mira No lo has escuchado Acaba de salir Me escriben Me escriben ustedes Y bueno Nada Yo se los agradezco Porque yo estaba dormida Yo veo los mensajes ¿Qué pasó? ¿Dónde estoy? Estaba De siesta Y me encontré Con un nuevo tema Así que Dos por uno Sofía El último WhatsApp Alan Con H Intercalada Nos vamos Espero que les haya gustado Espero que se lo hayan disfrutado Y nos vemos en el próximo video Con más buena música Más buena vibra Más de lo que venga Los quiero Temazo Temazo Juan Suscríbete Dani A